Hola familia hermosa, un gran día para ti donde estés, este es el día que el Señor hizo para ti, para tu familia, este es el día de alegrarnos y de gozarnos porque como digamos, será. Y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, Mateo 6, 7. Al Señor le gusta que cuando hablemos con Él no hagamos repeticiones vanas, sino que hablemos con inteligencia y con sabiduría delante de Él, porque a qué padre le gusta que su hijo se acerque y le repita algo continuamente cuando usted le entiende claramente. Así nuestro Padre Celestial sabe y conoce que cuando le pedimos algo de lo que tenemos necesidad, Él entiende, así que no tenemos que repetir cosas ni hacer cosas que no glorifican a Dios, como repetir vanas oraciones que no tienen sentido. Pero si tú te acercas a Él y le dices, Padre, hoy quiero poner en tus manos este día y pedirte que me guíes, que me des sabiduría para ese negocio, que guíes a mis hijos, que me guíes a mí, necesito que abras las puertas que convienen para mi vida y que cierres las puertas que no me convienen. Esas son oraciones eficaces y claras, como cuando le pedimos algo a nuestros padres y Él lo va a conceder de acuerdo a su perfecta voluntad. Entonces seamos sencillos, sinceros delante del Padre, orando con sabiduría, porque Él tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Acércate a Él sin temor, Él es tu Padre de amor, que nos ama profundamente. Así que, como digas, será, Padre, hoy anhelo un milagro para mi vida. ¿Qué tal si oramos un momento juntos y levantamos las manos al cielo? Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo y gracias por tu Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. Hoy presentamos delante de ti nuestras vidas y oramos con sabiduría delante de ti, poniendo nuestros planes en tus manos. No queremos hacer nada que no venga de ti, solo lo que es tuyo venga a nuestras vidas. Hoy bendigo a las personas y familias que me escuchan y declaro este día cielos abiertos, ángeles de Dios, materializándose, ayudando a cada uno de los que me escuchan, a nuestras familias, dondequiera que se encuentren. Hoy declaramos tiempo de provisión, de bendición y de sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, un feliz martes.